Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres un inspector. Como inspector, tu tarea consiste en vigilar las cuentas públicas de la nación, y procurar que éstas no sean corrompidas por el poder de intereses privados, los cuales desvían fondos públicos a sus bolsillos. El día de hoy has sido llamado por parte de una dependencia pública, puesto que examinarás una serie de cuentas del erario público, acerca de un banco el cual has sido robado. Una vez que has estado checando todos los estados bancarios, has notado que en efecto, alguien ha robado mucho dinero de este banco, y sabes que el ladrón ha sido un ladrón de cuello blanco, y lo más probable es que haya sido. En otras noticias, el inspector Carlos Alberto, ha sido encontrado sin vida, después de haberse lanzado desde un catorceavo piso, saltando al vacío, y en el proceso perdiendo un testículo y un ojo. Aún se desconoce cómo pudo ser posible, que saltara al vacío sin un ojo y sin un testículo, pero en fin. Continuamos haciendo caso a la versión oficial de la policía, ya que en efecto esta persona al parecer habría decidido saltar por su propia decisión, y ninguna otra persona lo habría incitado, según la jefatura de policía. Volvemos al estudio. 27 de mayo 2023. Santa Cruz, Bolivia. Incidente. Carlos Alberto Colodro. Y el robo de Banco Fácil. Enviado por Alan Osmar Pozo Rosado. Eres un físico-culturista. Como físico-culturista, tu cuerpo es primero, ya que siempre has tenido en mente el cuidar de tu salud, así como mejorar tu aspecto haciendo ejercicio. El día de hoy acudirás al gimnasio, a realizar tus sets de ejercicios, para ganar un poco de masa muscular, el día de hoy te enfocarás en el pecho, llegas al gimnasio, y procedes a hacer ejercicio. Después de haber hecho bastante ejercicio, sientes que por el día de hoy has acabado lo suficiente, no obstante. Has notado a un chico el cual parece ser nuevo en el gimnasio, se encuentra ligando con una mujer, ves que esta mujer es bastante linda, por lo cual necesitas llamar la atención de alguna u otra manera. Rápido necesito llamar su atención. Tengo una idea. Observen chicos, observen y miren. Aquí vamos. Aguarda un momento. 2017. Del Aguare. Incidente. Atrapado bajo máquina con media tonelada. El hiperpeso. Enviado por Dacia. Eres una campesina. Vives en una casa bastante austera a las afueras de tu ciudad, en la cual te encargaste de criar a tus hijos, así como mantener a tu esposo, el cual lamentablemente hace algunos inviernos falleció, dejándote viuda por el resto de tus días. El día de hoy al estar lavando la ropa, has escuchado un pequeño impacto en el techo de tu casa, en la casa, piensas que algún animal se ha de haber estampado en el techo, sales a verificar. Y notas que un pequeño objeto ovalado, se encuentra sobre el techo de tu casa, no obstante. Este objeto no se encuentra tocando la superficie del techo, más bien es como si estuviera. No puede ser. Está flotando. Un poco aterrada. No tienes idea de qué es esto, y por qué ha aterrizado en tu techo, tomas un palo de escoba y procedes a intentar tocar este artilugio. Una compuerta se ha abierto, y ha avistado la presencia de dos pequeños seres metálicos, los cuales han salido de la nave, estos seres parecen ser demasiado pequeños para ser animales. Esto es una forma de vida alienígena, es así que bajas a esconderte a tu casa, y procedes a tomar todo lo necesario, ya que estás decidida que acabarás con estos seres, los cuales no sabes si tienen intenciones hostiles o de paz. Una vez que regresas al techo, te das cuenta que su nave se encuentra vacía, y estos seres probablemente anden merodeando tu casa, y se encuentran ahora entre los recovecos de tu hogar. Estos seres con ayuda de su avanzada tecnología, han comenzado a infligirte algunos daños, haciéndote cortadas. Hiriéndote con rayos láser. Y lastimando partes de tu cuerpo, a pesar de no ser tan grandes, estos seres logran causar pequeños daños, los cuales se acumulan, al abrir una gaveta. Has encontrado a estos seres, que al mismo tiempo lucen tan indefensos, tan sencillos. A pesar de que te lanzan disparos láser, estos seres no son rival para tu trozo de madera que cargas en la mano. Lo has hecho. Has acabado con estos seres invasores, los cuales llegaron a tu propiedad, y a pesar de toda su tecnología avanzada, no pudieron hacer nada contra ti. Llevas sus restos al igual que el de su nave, y procederás a arrojarlos en un barranco alejado de tu hogar. Lanzas sus pequeños cuerpos, y te preparas para lanzar su nave, la cual solo alcanzas a leer unas raras inscripciones, que tienen algo escrito. Gobierno de Estados Unidos de América. NASA. Sea lo que sea que eso signifique. 1955. Planeta Bernoulli. Incidente. Los invasores. Enviado por ODT-IMI. Eres un agricultor. El día de hoy, te ha tocado cosechar la siembra de los últimos meses, y tal parece que podrás conseguir una buena cosecha. Sales de tu casa, y junto a tu burro, procedes a dirigirte al área de cosechas, la cual no está muy lejos de tu casa. Llegas a tu plantío, y junto a tu burro, procedes a comenzar a recoger la cosecha, pasan las horas y una vez que has recogido la cosecha completa, has decidido partir con rumbo a tu hogar. A mitad del camino, has comenzado a escuchar una especie de tambores, los cuales provienen de la sierra. Esta clase de tambores en tu comunidad suelen ser de buena suerte, ya que se les tiene relacionados con el oro y la buena fortuna. Puesto que se dice que si escuchas los tambores, y decides seguirlos, ellos te llevarán a un tesoro escondido. No obstante, debido a la hora que estudas por un momento, si deberías acudir a investigar ese sonido, pero tal parece que este sonido, no se encuentra tan lejos de tu posición, sueltas a tu burro por un momento, y te adentras en la sierra. Después de haber caminado durante unos cuantos minutos, has llegado a una parte alta de la sierra, y notas que el ruido cada vez se escucha más y más fuerte. Al llegar a una cueva, te has dado cuenta que el ruido parecía provenir de esa cueva, intentas asomarte. Has caído a un hoyo, el cual se encontraba en esta cueva, pero afortunadamente no te has lastimado ni un solo hueso. Alzas la mirada, y notas que el ruido proviene de esta cueva, específicamente de una puerta extraña, la cual se encuentra incrustada en la piedra, una sensación de pánico comienza a recorrer tu cuerpo, asimismo esta sensación se ve tranquilizada lentamente, debido a que recuerdas que en el pasado esta montaña era utilizada como una mina, y puede que esta puerta sea parte de aquella mina. Aunque algo temeroso. Procedes a abrir la puerta. Y al abrir la puerta, has notado que se trata solo de un cuarto vacío. Un cuarto vacío en el cual al final de este, se encuentra una vasija. Te acercas a la vasija y notas que esta contiene varias monedas de oro. Lo sabía. Sabía que esta era la señal de que aquí había un tesoro escondido. Tratas de tomar la vasija. Y a pesar de que esta estaba bastante pesada, lograste calgar con su peso. Te diriges a la salida. Y al salir notas que la noche ya ha caído, y a pesar de que hubieras jurado que solo tardaste unos cuantos minutos, comienzas a bajar la sierra lenta pero firmemente, debido a que cuentas solamente con la iluminación de la luna. Al llegar a donde habías atado a tu burro, te das cuenta que este ya no se encuentra, así como el árbol al cual lo habías atado. No puede ser. El burro probablemente se debió de haber asustado con algo, y tiró el árbol liberándose de este. Cargando con tu vasija, procedes a dirigirte hacia tu casa. Al llegar a tu casa, te acercas a la entrada, y procedes a tocar la puerta. Una mujer canosa te ha recibido, y en sus ojos no puedes dejar de ver una mirada, una mirada la cual solo tú conoces. Esa mujer canosa. Es tu esposa. ¿Pero qué ha sucedido? Al abrir la puerta, tu mujer se ha quedado petrificada, puesto que no da crédito a lo que sus ojos ven, y solo te pregunta. ¿En dónde estuviste todo este tiempo? ¿Todo este tiempo? Si solo fueron un par de horas, y estuve en una cueva la cual está en la sierra, y mira quiero enseñarte lo que encontré, somos ricos. Abres la vasija, y notas que está en lugar de tener monedas de oro, solo contiene puños y puños de tierra. ¿Qué pasó? Te juro que aquí había monedas de oro, en las pocas horas que me fui encontré una vasija llena de oro. ¿Qué sucede aquí? No te fuiste solo por un par de horas. Han pasado 7 años. 1998. Sierra Madre Chiapas. Incidente. El precio de la codicia. Enviado por Foxaker. Eres un viajero astral. Como viajero astral, has tenido la habilidad de poder moverte en tus sueños con libertad entera, para viajar a través del mundo onírico. Desde chico descubriste que tenías esta habilidad, ya que al momento de soñar, lograbas controlar tus pensamientos, tus emociones, así como tus movimientos. Y con el paso de los años, lograste mejorar esta habilidad, de las ataduras de la conciencia humana, permitiéndote ser uno de los pocos humanos, los cuales podían viajar a otras dimensiones, solo con irte a dormir. Con el paso de los años, el internet llegó a tu vida, lo que te permitió hacer una búsqueda más profunda, acerca de este don el cual poseías. Conforme más te adentrabas en los foros de internet, descubrías que a pesar de ser pocos, existían más personas las cuales contaban con este don, de poder viajar a través de los planos dimensionales. Un día al estar leyendo en uno de estos foros un post, un usuario comentaba que a través de todos sus años siendo un viajero astral, había visitado distintos mundos, distintas dimensiones, e incluso distintas épocas del tiempo. Sin embargo, este sujeto escribía que existía un lugar en la tierra, el cual no podía ser explorado, puesto que algo le impedía al cruzar una barrera invisible. Este lugar era el Vaticano. El Vaticano, aquel usuario de la red relataba, que al momento de intentar cruzar las puertas de la Santa Sede, despertaba la realidad sin que pudiera hacer nada al respecto. Es así que has decidido, que esta noche intentarás acceder a dicha zona, puesto que aquel sujeto de la publicación, puede que no haya logrado desarrollar sus poderes para viajar, de la misma manera que tú lo hiciste. Llega la noche, y una vez que estás preparado para dormir, cierras los ojos, y tu mente comienza a nublarse. Y de repente, lo has logrado. Ves tu cuerpo acostado sobre la cama, y sabes que has logrado volver a entrar al mundo mírico, es así que en tu mente marcas las coordenadas deseadas, y tu mente se encargará del resto. Una vez que comienzas a avistar la Santa Sede, te das cuenta que ahora mismo es de día en esta zona del mundo. Aunque hay muchas personas turisteando. Pero aún así no pierdes de vista el objetivo. Llegas a la entrada, y logras pasar sin problema los primeros filtros. Una vez que te encuentras en medio de la principal iglesia, algo te ha llamado la atención, esto no sabes cómo describirlo. Puesto que es una especie de sentimiento, una sensación la cual te jala hacia un lugar específico del templo. El sótano. Eso es. Comienzas a buscar el sótano. Sin embargo, tus poderes comienzan a sentirse algo extraños, como si no tuvieras control de ellos, tratas de acercarte un poco más hacia donde te indican tus sentidos, y logras ver una puerta. Sí, es aquella puerta. Parece que esta puerta, es la puerta que dirige al sótano del Vaticano, tratas de ingresar. Mi joven e inocente amigo. ¿Quién diría que tu talento por viajar a través de planos, sería tan fácilmente descubierto y neutralizado? ¿Por mí? Por supuesto que no. Solo puedo decirte que durante inicios del siglo, una agencia de inteligencia extranjera, en secreto llevó una serie de negociaciones con seres provenientes de otras dimensiones. Los cuales a cambio de ciertos pagos continuos, se encargarían de proteger los tesoros, que se ocultaban en ciertos lugares específicos del mundo. Puesto que los gobiernos no son para nada tontos, y créeme que ellos protegerán estos lugares, de cualquier persona, nación, o incluso entidad. 2018. Estados Unidos. Incidente. Los viajeros astrales contratados por la CIA, y los secretos del Vaticano filtrados por Wikileaks. Enviado por Matt. 2018. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video, es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta, para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.